Cu, 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 cu. Ay mamá, ay mamá, ay mamá. Te quiero mi amor. ¿Tú sabes que mamá te quiere? Ay mamá. Mira qué cosa más linda. Ay, qué cosa más linda, mi amor. Ay. ¿Y a venir con mamá? Aquí nos quedamos los dos, sí. Aquí nos vamos a quedar los dos. Deja el móvil aquí, para abrazarte. Deja el móvil ahí para abrazarte. Ojo, qué pena que no podáis ver la carita que tiene. Uy, me está haciendo chupete en el cuello. Uy, me está haciendo chupete en el cuello, mi bebé. ¿Quién te quiere a ti? ¿Necesita una mamá? ¿Necesita una mamá, sí? ¿Necesita una mamá? ¿No estás enfermito? Te va a tener que poner tu abuelo, ¿vale? Y luego vendrá mamá porque te llora a casa. Con los tatos. Te lo prometo, sí. Te lo prometo. Te lo prometo. Prometido. Prometido, mi amor, ¿vale? Sí, tú sabes que tú entiendes lo que yo te digo. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser muy fuerte, ¿vale? Y ahí está Marco, está Nico, está Ricky, protegiéndote desde el cielo. Está todo el mundo pendiente de ti. Y la gente, esa gente que te quiere un montón. Que te adoran, como yo, ¿sí?